En México tenemos la calidad de vida que jamás vamos a encontrar en Centroamérica ni Sudamérica. Es el título al vídeo al cual voy a reaccionar del canal Adrián González, un canal que me gusta mucho al que ya he reaccionado varias veces, cuyo link lo tenéis en la descripción de este mismo vídeo. Vamos a verlo. Los quemaron la casa y pues le dije a mi mamá vamos a salir del país y vamos para México. Les quemaron la casa. Es muy duro, ¿eh? Me costó un poco conseguir el dinero por la falta de empleo allá, es bien complicado. Y eso de la pandemia los perjudicó bastante. Mi mamá padece de epilepsia y la presión alta. Ya me habían hablado de la Comar, que Comar, este, fui a pedir la condición de refugiado. Pues me dieron el documento, que es el primer trámite. Pues después de eso me dijeron, tiene que venir esta fecha. Luego me presenté a Comar, que es Comar Nuevo. Los dieron información, después de eso los dieron unos papeles, que los llenáramos, que relatáramos por qué habíamos salido del país y pues el escrito. Allí me dieron mi resolución positiva. Sí, una gestión en la que puedan obtener información de la gente que entra al país. Agnur me hizo una pequeña entrevista. Agnur me dijo que me iba a apoyar y pues que tuviera la confianza. Qué bueno. Que no tuviera pena, que acudiera a ellos cuando más los necesitara. Bueno, después de eso me dijeron que podía acudir a un hospital. Qué bueno, la sensación de alivio que tiene que dar eso, ¿no? Estar desesperado, no saber qué hacer ya con tu vida para salir adelante y que en otro país te den la oportunidad de vivir dignamente, dándote un gran alivio. Podía acudir a un centro de salud. Pues yo ya les expliqué el tema de salud de mi mamá. Ellos me dieron una receta médica para que yo fuera a surtir los medicamentos que no tenía. Y pues me dijeron que si podía pasar otro día, no sé. Y después de eso, allí fue que yo acudí a Agnur. Yo les enseñé las recetas médicas. Me preguntaron que se me habían dado medicamentos. Yo les expliqué que en el centro de salud no había. Pues ellos me dijeron, nosotros les vamos a ayudar en eso. Que viene, ir con tu madre que tiene una enfermedad y que te ayuden así de repente cuando ya no sabes qué hacer. Un buen punto, ¿eh? Un muy buen punto. Vamos. Agnur siempre les va a brindar esa mano, no solo de salud. Tengan la confianza de que Agnur les va a ayudar, no importando la nacionalidad. Estoy muy agradecido porque me han brindado bastante apoyo y tengo confianza de estar aquí, ¿verdad? Y muchas gracias. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Fue el asesinato de un primo, el intento de asesinato de un tío. Mi hija mayor empezó a tener persecución. Ya no había opción. Son historias muy crueles, ¿eh? Muy crueles. Huyendo ya porque tienes desesperación, desesperación. Porque no sabes cómo hacer, cómo arreglar las cosas. No tienes alternativas. Hasta que llegas a México, claro. Nos venimos un 6 de junio, llegamos a Ciudad Hidalgo, luego a Tapachula, y ahí empezó esta odisea. El día sábado siguiente, nosotros salimos para acá. Nosotros salimos y para México, luego de México nos trasladamos a Monterrey y pues de Monterrey nos venimos para acá y aquí estamos. Llegamos a Tijuana a las 12 y 25, pero no pudimos bajar del avión hasta la 1, 25 de la noche. Y cuando bajamos, nos detuvo Migración. Me soltaron a mí y dejaron a mis tesoros más grandes ahí metidos. Y yo lloraba. Y el señor de Migración iba en esta pose a encontrarme y me dice, su plan era pasar a Estados Unidos. Y yo así con miedo le digo, pues no, pues sí, me dijo. Pero muchas veces nos equivocamos. Estados Unidos no es un paraíso. Puedes venir a trabajar y donde te va a costar 5 o 6 veces más que en el tuyo. Lo que pasa es que el desconocimiento, la mala o la poca información, lo limita a uno en opciones. Estando ahí en Otay, me dice el señor del guardia, sabías, me dice, de que tú puedes optar al Infonavit. Me dio toda la información a la que yo me puedo hacer acreedora si yo me convierto en un ciudadano mexicano. Me dice la señora de Migración, mira, vas a ir a Comar y Comar te va a ayudar con un trámite que pueda ser que te tardes 3, 4 meses, no sé. Pero de qué te va a ayudar y te va a proteger. Lo van a hacer. Agarra a mis hijos y nos fuimos a Comar. Llevamos los documentos. Ya tenemos nuestro permiso de visitante. Ya podemos trabajar. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Se acercaron unas personas y nos dijeron que si necesitábamos algo. Entonces ofrecieron. Acnur ofrece una gama de ayudas, la verdad, ofrece estudios, ofrece salud, ofrece de todo. Entonces yo dije, voy a llenar porque yo sí necesito trabajar, necesito comer. Estoy trabajando para una súper empresa que lo único que hace cada día es motivar. Después de tanta noche de llorar, de días con hambre, de dormir en el suelo. Ahora todo lo que yo viví, todo lo que ya pasé, ya es parte de un pasado. Y puedo ver quién es lo que antes me acongojaba y decía, un día voy a estar del otro lado, pero ahora digo, no, estoy aquí, aquí me quedo. Qué bueno. Mi vida en Honduras. Qué bueno, qué felicidad da a conocer estos relatos, ¿eh? Que hay gente que sí que ayuda al prójimo en un mundo que muchas veces nos damos cuenta que no es así. Pero todavía queda gente buena en el mundo, por suerte. Pues sí fue un poquito complicada en el ambiente familiar, pero por motivos igual familiares y del país, pues me tocó salir arriesgándome a lo que tuviera que pasar. Lo último que vi fue a mi mamá y no le pude decir ni adiós. Cuando llegué a la frontera de Tecunumán con Ciudad de Hidalgo, hice fila para hacer el trámite con Comar para solicitar el asilo aquí en México. Y de esa manera sí ya podía obtener mi regularización migratoria aquí en México. Me hicieron las entrevistas de elegibilidad en abril y ya en mayo me dieron mi resolución positiva de Comar. Y ese mismo mes también inicié el trámite en migración para obtener la tarjeta de residente. Qué joven, ¿eh? Se le ve muy joven. El reto más grande fue intentar porque tenía que tener mi tarjeta de residente temporal o permanente. Cuando yo estaba en el trámite ante Comar, así por Facebook encontré un grupo. Y allí fue cuando me recomendaron que buscara a la ACNUR. Pues sí, lo primero entonces sería investigar cuáles son mis derechos que tengo como persona refugiada en México. Apoyo los programas de integración para que las personas refugiadas se puedan integrar aquí en su lugar donde decidan vivir. Para que puedan acceder a estos servicios como salud, educación y empleo. Me envié solicitud para acceder a una beca de estudios universitarios. Qué bien. Pues gracias a Dios sí se dio. Estoy estudiando la ingeniería en computación administrativa. La universidad me da un porcentaje de beca. Y el otro restante pues es un apoyo que me da ACNUR para que yo pueda cubrir esos gastos de la universidad. Qué bueno. Es que todo el mundo merece la oportunidad de poder estudiar una carrera. Y no todo el mundo puede. Pero se están perdiendo personas muy trabajadoras y muy inteligentes por no apoyarlos. Han sido años que he recibido muchísimas oportunidades gracias a mi esfuerzo. Pues hoy me siento bien porque soy estudiante universitario. Son pocas las personas refugiadas que podemos tener el acceso a este tipo de educación. Esto me ha ayudado a ser un poco más fuerte también. Me ha ayudado a ser una persona con más determinación, con más visión para mi futuro. Qué grande. Qué grande. Ahora este chaval se convertirá en un buen trabajador ahí en México donde aportará sus habilidades. Debido a pandillas, perdí a mi esposo y eso fue porque empecé a tener amenazas. Y pues por eso fue que yo decidí venir a buscar otra vida a este país. No ha sido fácil. No debe haber sido fácil, ¿no? Tapachula, por Chiapas, llegué, como todo migrante llega a ese lugar, al parque de Tapachula. Pues ahí encontré a unos paisanos. Me comentaron de esta organización de Comar. Y me dicen, no, ve allá, lo único que te tienes que ir bien de madrugada. Porque son unas grandes filas que tienen que hacer. Ellos nos explicaron cómo era el proceso y todo eso. Me llené un formulario de mi fecha de salida. Ya cuando ya me llamaron el 6 de septiembre, ya estaba mi resolución positiva. Y de ahí me dijeron que tenía que ir a la UNUR. Ellos nos asesoraron respecto a la integración. Me dejaron una cita. Fui a esa cita y ahí nos explicaron todo lo que era el proceso de traslado. Pues llegar acá a Montes Rey, pues, era algo extraño. Y la verdad, yo sentí miedo. Pero de ahí para allá fue bien porque llegamos al hotel, nos atendieron bien. Nos llevaron a conocer centros de parte de Casa Monarca. Nos anduvieron enseñando lugares donde íbamos a ir a buscar casas para vivir. Llegaron muchas organizaciones también a ofrecernos charlas y todo. Es un apoyo absoluto en todo, ¿eh? Búsqueda de empleo, becas de educación, les acompañan a sitios. Todo eso, tanto para obtener nuestra tarjeta también. Ellos no nos dejaron solo hasta que nos dieron nuestra tarjeta. Lo que me dificultó fue también el trabajo. Porque a nosotros como inmigrantes no nos daban trabajo. Ese fue un obstáculo que yo he enfrentado tanto en Tapachula como acá en Monterrey. Fui a muchas fábricas y no recibí. Fui a super, a tiendas acá y tampoco. A entrevistas y nada. Me sentía, como le digo, fracasada. Yo lloraba. Yo lloraba y decía, Dios mío, que vine. Hay mucha gente que nos ofrece cosas muy bonitas. Se oyen, parecen bonitas. Pero la verdad, podemos encontrar la muerte. Aceptando cosas que no son conveniente a nosotros. Pues ahora me siento feliz. Agradecida, como les digo. Porque tengo un trabajo. Un trabajo donde estoy recibiendo prestaciones de la ley y todo. No fue fácil. Logré también, digo, estudiar mi primaria. Muy bien. Por eso antes de salir de nuestro país tenemos que ser conscientes. Porque muchas veces hay personas que nos dicen, No, no, vete para tal parte. Allá te van a apoyar. Allá te dan dinero. Pero ya estar aquí es otra realidad. Nunca me imaginé aquí a mis años. Yo iba a estar manejando una máquina. Bueno, ya me dicen operaria. Yo salí de mi país por las pandillas. Cruzamos todo Guatemala. Llegamos a México. Odiando la frontera. Para llegar a un lugar que se llama Tenosique, Tabasco. Lo habían comentado de la casa del migrante. Empieza el proceso. Vamos a migración con... Para la condición de refugiado. Como evidencia. De que uno fue con la policía a denunciar y eso. Y ahí estuvimos en la casa del migrante por seis meses. Esperando todo el trámite. Yendo a firmarse, mandar a la migración y todo eso. Para la naturalización. Recordé que ACNUR, pues, está ACNUR. Así fue como me contacté con ellos y... Me pidieron unos documentos que si yo los mandara por correo. Acta de nacimiento, pasaporte, tarjeta de residente permanente y la constancia de refugiados. Y ya me hicieron la cita con una organización que se llama Sin Fronteras. Y ellos, Sin Fronteras, hizo el movimiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con CONMARME. La ACNUR me apoyó con los boletos de avión y el hospedaje para que yo pudiera hacer mis trámites a Ciudad de México. Toma ya, ¿eh? Gran ayuda. Pues me dijeron que iba a tardar seis meses. Pero por lo de la pandemia, pues, duró un poquito más. Pero igual, de repente, me llegó el correo de que ya estaba lista la tarjeta, la carta de naturalización. Y ahí feliz, claro. Me dije con ACNUR otra vez. Y de volar a comprarlo en el boleto de avión. Y vete a recorrerlo. Qué bueno. Los billetes de bien y todo. Pues cuando ya tienes tu credencial, los beneficios son esos. Te hablan las puertas en todos lados. Pues ya prácticamente eres un mexicano más. Bravo. Bravo por ACNUR. Qué grandes. Qué grandes los mexicanos. Amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.